Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Natividad de Plantas. Amigos, súper feliz, contenta de estar acá una vez más con todos ustedes. Disculpen que el día de hoy no les voy a dar la carita, pero este... Bueno, no ando como muy presentada, pero estando acá en el jardín quería, amigos, mostrarles unas macetas divinas, preciosas, que me trajeron y quería mostrárselas a ustedes, por supuesto, y dos o tres suculentas que adquirí. Así que, bueno, espero que me acompañen y se queden viendo esas bellezas y así me ayuden ustedes a opinar ahí en los comentarios qué suculenta se le verá bonita a ese tipo de macetas. Así que vamos a comenzar. Y amigos, como número uno, vean la preciosa casita que pude conseguir. Está divina. Me encantó. Trae hoyito de drenaje. Vean qué linda. Trae ahí hoyito de drenaje. Buen espacio. Voy a mostrar acá el espacio que tiene. Vean. Tienen bastante campito. Hoyito de drenaje. Hay que quitarle nada más el tapón que trae. Pero me encantó, amigos, esta. Pues les cuento que las traje yo para vender. Algunas casitas. No son muchas. Traje poquitas. Y, bueno, ya me han pedido algunas. Y, este, como les he dicho, yo no hago entregas, amigos, porque estas casitas son bien frágiles. De hecho, bueno, yo me dejé esta porque la golpeé sin querer y se me rajó un poquito acá y por acá. Entonces, amigos, me da mucho, mucho miedo enviarlas por correos y que las llegue a pedacitos. Entonces, yo entrego en Cartago, Centro y en Tejar, en el parque de Tejar también. También, por cualquier cosita. Y salen a 2,500 colones. Pero, como les digo, amigos, no son muchas. No sé si cuando ya sale este video ya no tendré o no tengo. Entonces, también para que ustedes sepan, pero por Instagram, ustedes saben que ahí me pueden escribir. Y yo siempre estoy atenta a contestar. La siguiente es esta otra casita, amigos. Vean qué cosa más bonita. Ay, yo estoy enamorada con estas casitas. Yo, si les soy sincera, no sé, a alguien se las vi de Estados Unidos, alguien que hace videos, pero la verdad no recuerdo. Y hace muchísimo, hace mucho, mucho tiempo. Y yo quedé enamorada. Yo decía, qué macetas más preciosas de esas casitas tan lindas. Y bueno, gracias a Dios las pude traer. Este, la verdad es que estoy contenta. Vean, tiene buen, buen espacio. Pero, amigos, sí les cuento que estoy un poquito confundida de qué ponerle a estas casitas. No sé si a esta le quiero poner, tal vez, mi cotiledón. Me gustaría poner acá el variegado. No le tengo maceta, este, más grandecita. Y ya ha crecido bastante. Esos cotiledones son una belleza. Y por último, esta otra casita. Vean, las tres son diferentes. Y estoy, en verdad, súper enamorada de ellas. Vean qué cosita más linda. La verdad es que me encanta y me gustó. Que tienen buen espacio. Vean, está toda sucia. Voy a sacudirla aquí un poquito. Es que les cuento que hace, hace días las tengo por acá. Y, este, bueno, no les había hecho el videíto de estas casitas. Pero, como les digo, el día que traje varias, las traía como amontonadas ahí. Y, estas tres que yo me dejé, sufrieron así como golpecitos. O, no sé si fue a la hora de traerlas. Un poquito incómoda. Pero, ay, chicos, están hermosas, hermosas, hermosas. Veanle. Me encantaron. Y, bueno, ahorita es que está oscuro. Pero, en persona son todavía. Vean qué cosa más linda. En persona son todavía más lindas. Más, más lindas. Vean qué linda. Espero ponerle ahí algunas suculentas que se le vean bien bonitas. Para, este, que se luzcan esas, esas plantas y esas suculentas, por supuesto. Estas tres, bueno, las traje yo, como les digo. Estas las pude conseguir. Entonces, las traje ahí para, para vender. Y, por supuesto, dejarme, dejarme una de cada una para mis suculentas. La siguiente que les quería mostrar es esta macetita. Les cuento que, bueno, esta me la regalaron. Esta preciosa. Vean qué bonita está esa maceta. Yo, cuando las vi, yo dije, ay, no, no. Demasiada, demasiada hermosura. Estoy, en verdad, muy, muy agradecida. Me encantó, amigos. Vean qué bonita. Este, está sequita. Tiene hoyito de drenaje. Este, trae la base. Por si uno quiere ponerla, por supuesto, ahí en la base. Y estas se las compartí en, por Instagram. Se las compartí. Y me escribió, varias veces me escribieron que están muy bonitas para el interior de la casa. Voy a mostrarles la otra, porque la otra es bastante grande. Acá está la base. Y acá está la maceta. Vean qué grande que es, amigos. Está súper grande. Vamos a ponerla acá. Y traen también lo del hoyito de drenaje. Nada más de quitarles el taponcito. Y traía esta mallita. Que esto es duro. Es como de plástico. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecida. Vean la belleza. Está súper bonita. Estas me encantan. Me encantaron. Y bueno, este sí fue un regalito que me hicieron. Y agradezco, la verdad, muchísimo por ese detalle. Está súper, súper bonita. Entonces, bueno, estas son las macetitas. Que quería mostrarles el día de hoy. La verdad es que, no sé, me ha dado por coleccionar macetas. Creo que he llegado a un punto en que a veces se me hace difícil escoger entre planta y una maceta. Porque me encanta ver a las suculentas o a las plantas en macetas bien bonitas. La verdad es que amo, amo coleccionar definitivamente macetitas. No quiere decir, por supuesto, para los que están pensando que ya Nati no ama las plantas. Por supuesto que sí. Pero a veces es bien difícil la decisión. A veces veo o encuentro tal vez alguna maceta tan bonita que me cuesta decir entre planta y la macetita. Pero amigos, bueno, estas son las hermosuras nuevas de este jardincito. Y quiero ahora mostrarles, quiero mostrarles también un regalito que me hicieron. Bueno, qué bendición. Estoy súper feliz, contenta. Voy a poner esta acá en el suelo porque es muy grande. Esas macetitas, sí, me decían que eran bonitas adentro de casa. Y claro que sí porque son muy finitas, muy lindas. Ay, amigos, Pedro, no sé si es tenerlas acá en mi jardincito porque también me gustaría verlas acá. Pero tal vez use esta. Esta acá en el jardín y la más grande con alguna planta interior. Y bueno, amigos, quería mostrarles otro regalito que me hicieron. Que la verdad estoy muy contenta. Son estas reproducciones hermosas. Les voy a dejar el nombre, amigos, porque no lo logro. No lo logro. Yo definitivamente, definitivamente soy bastante atarantada para hablar y no sé pronunciar. El nombre está preciosa. Preciosa, pero sí sé que es la cuiquiqui que no sé qué. Y me encanta, amigos. Está súper bonita. Es una reproducción de esta hermosa suculenta. Y vean la belleza, la idea. Y la persona que me lo dio me dijo que para que yo las chineara, las cuidara, porque sí son bastante, bastante lentas. Entonces, bueno, vamos a, por supuesto, a chinearlas acá en este jardincito. Vamos a ponerle una maceta bonita. Vamos a cuidarlas bastante para que cada una de ellas se den, porque, ay, amigos, esta era una suculenta de esas soñadas, de esas que quería hace mucho tiempo. Y la verdad es que estoy muy contenta. Como pueden ver, esta está un poquito extraña. Hay que revisarlas, las raíces también, y ponerles fungicida para evitar cualquier cosa, para que no nos pase ahí algún problemita de hongos o de algo. Pero, amigos, está hermosísima. La verdad es que yo estoy muy contenta con esta bella reproducción. Está hermosa. Y, bueno, este fue un regalito. La verdad es que yo no voy a decir que no, por supuesto. Espero que se me den y que crezcan bien bonitas. Les quería contar que, bueno, mandé a pedir mi sustrato, ¿verdad? Por supuesto, el sustrato de cactus y más. Que yo, la verdad es que ha sido uno de los, de todo lo que he probado hasta el momento, para mí es el mejor. Y, este, aprovechando de que venía para Cartago, este, el criador de, de ese sustrato que nos gusta tanto. Y, este, aproveché y le pedí dos preciosas. Y, una de ellas es esta jabortia. Vean qué cosa más. ¿Qué es esta cosa? Dios mío. Son como de otro planeta. Son espectaculares, hermosas. Vean qué colores más lindos. Y, eso que ahorita no hay sol y aún así se ve preciosa. Vean qué rico, qué rico. Ellas, lo bonito es que uno las puede manipular, las puede tocar. Eso me encanta. Este es como un hijuelito que trae acá. Y, creo que en un video pasado, o no sé, les había dicho que estaba, no sé, no sé, me estaba apasionando estas preciosas. Están sacando unas hermosuras que yo digo que, en verdad, uno tiene que coleccionar. Aparte de que, amigos, cuando yo las reviso y veo mis jabortias, yo digo, qué vacilón. Tengo jabortias de hace años. Están hermosas. Nunca, nunca he tenido problema con ellas. Y, la verdad es que son plantas bien duras. Bien, no sé, son todo, todo terreno. Pero, bueno, esta fue una de esas hermosas que, este, conseguí, que me trajeron. Aparte de mi sustrato, fue, por supuesto, esta preciosa. Vean qué cosita más bonita. Tiene unos tonos tan, tan bonitos. Entonces, espero, espero que se me dé, porque, sí, son especies un poquito diferentes, pero, sí sé, y con las que tengo, que son todo terreno. La siguiente, es esta otra preciosa, que me pareció muy interesante. Esta de Echeveria, acá tiene el nombre. Vean qué cosa más bonita. Me encantó, porque, vean lo gordita que es, amigos. Es súper, súper gordita. Compacta. De hecho, creo, y si no me equivoco, que estas, ¿dónde estoy? Acá. Esta hojita y esta, si no me equivoco, se estaban ya como alargando un poquito. Porque, este, yo siempre trato de dejarlas aparte cuando me llega alguna suculenta con sustrato, así, macetita. Trato siempre, siempre de dejarlas aparte, este, por unos días, un tiempito, porque, este, sé, y les aseguro que son suculentas que vienen sanas y de calidad. Y, de hecho, súper desarrolladas. Vean qué bonitas las manda. Pero, este, pero uno no sabe que traiga algún problemita, este, ya sea cochinilla, ya sea, este, un hongo, no sé. Son muchas cosas que, este, a veces las plantitas, por más que las chineemos, son cosas que traen en su naturaleza o cosas que se pegan o así. Pero, sí, este, siempre las trato de poner un poquito aparte por eso. Pero, amigos, este, bueno, ya, ya estoy deseando, eh, transplantarla en, eh, alguna macetita. Todavía no sé en cuál, de hecho, eh, no sé, vamos a ver en cuál la ponemos, porque, como les digo, está bien desarrollada. Desarrollada, vean qué maceta más grande, pero es una cosa preciosa y yo sé que si le da el sol, esos mucrones, estos mucrones se van a poner demasiado, demasiado hermosos. Me encanta, me encanta esta, este, desde que la vi, me encantó. Y, amigos, tiene jabortias cactus y más, tiene jabortias hermosísimas, demasiado lindas. Entonces, eh, la verdad es que, eh, quiero todas, quiero todas. Y, y como yo les he dicho, no solo vende el sustrato que tanto me gusta y utilizo para, para todas mis suculentas, sino que también, este, vende, por supuesto, suculentas, eh, piedra pomes. Eh, creo que de esta piedra volcánica también, que, bueno, así, así la conozco yo como piedra volcánica. Pero, amigos, eh, la verdad es que estoy muy contenta con, con este pedido. Y, por supuesto, con las macetitas, me encantaron. Y, como les digo, necesitamos hacer aquí, este, algo con, con estas macetas, plantar, este, esas suculentas hermosas. Y, bueno, amigos, espero que les haya gustado estas nuevas compritas. Espero que, este, les haya gustado este video. La idea era, de una vez, trasplantar, pero, amigos, ahorita no puedo, ahorita, este, se me hace imposible. De hecho, ando un poquito alejada de todo lado, amigos, pero, ay, espero que muchas cosas que me están pasando en mi vida, que no son tan buenas, se arreglen. Y pueda compartirles, eh, cosas buenas, y pueda estar más pendiente de todo, del canal, y de los comentarios, que me ayudan tanto, amigos. Y espero hacerles un en vivo muy pronto, también, para saludarlos. Y, eh, y si no, bueno, hay contarles algunas cositas. Pero, amigos, eh, gracias, gracias, solo puedo decir gracias por el apoyo, por el cariño, por estar aquí conmigo. Muchas gracias, en verdad. Los quiero un montón, y nos vemos pronto en un próximo video. Chao, bendiciones y pura vida. Chao, bendiciones y pura vida.